Y ponga mucha atención a esta información, el 15 de enero es la fecha máxima para solicitar la acumulación de los pagos de los décimos. Sin embargo, quienes hicieron este trámite el año anterior y continúan trabajando en la misma empresa, no deben llenar ninguna solicitud. Más del 92% de los empleados ecuatorianos solicitaron el año anterior la acumulación de los pagos de décimos. No tenemos todavía la costumbre de ahorrar el dinero para los momentos necesarios. Uno está acostumbrado a recibir ese sueldo adicional, digamos así, ese dinero acumulado a fin de año. Para quienes pidieron acumular y continúan laborando en la misma empresa, no es necesario presentar una nueva solicitud. Esta se renueva automáticamente. Todo conjunto resuelve muchas veces los conflictos a fin de año. Acumulativo porque es beneficio para, al menos para mí, mi hogar sí lo es. El 15 de enero es la fecha tope para solicitar la acumulación de décimos. De lo contrario, estos se mensualizarán. Quienes recibían mensualmente el pago de los décimos y deseen cambiar la modalidad a pago acumulado en diciembre, deben solicitar a su empleador un formulario donde se manifieste la voluntad del cambio. El trabajador debe solicitar a tal punto de que se acumule ese beneficio, ese beneficio social. De lo contrario, si no solicita, pues se mensualizaría. Este trámite fue establecido en la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, aprobada el 20 de abril de 2015. Cleber Aranda, Gama Noticias.